Gracias a la apertura de la economía peruana y su integración con el mundo, con los tratados de libre comercio, fue que pudimos prosperar. Y pasamos el año 90 de exportar 3 mil millones de dólares a exportar el año pasado más o menos 65 mil millones de dólares. Y lo que nos espera es mucho más grande, porque nosotros producimos todos los minerales que el mundo necesita hoy día y los paga muy bien. Tenemos un sector de agroexportación que es una maravilla, porque podemos poner alimentos frescos en los mercados más lejanos y más exigentes del mundo, para provecho de nuestros agricultores, como es que ha sucedido con ese empleo formal que hay hoy día en el mundo rural peruano. Tenemos además, por supuesto, pesca, turismo. El Perú tiene que estar conectado con el exterior y esas son las actividades que nos permiten traer riqueza. Gracias. Gracias.